Un reciente estudio publicado hace apenas horas de la Oficina Federal Alemana de Protección contra las Radiaciones acaba de hacer un listado de los dispositivos móviles o celulares con mayor nivel de radiación. Las radiaciones son las emisiones de onda, como ustedes pueden ver en pantalla, que irradian o emiten los celulares. En la actualidad en Alemania se tiene como tope 0.6 watts o vatios, que es el tope mínimo que ellos consideran el más adecuado. En Estados Unidos los rangos son más amplios. Como ustedes también están viendo, hay una comparativa antes de usted utilizar el teléfono y después las zonas de calor que deja y de exposición de radiación. No hay investigaciones concluyentes que indiquen que esto genera un daño directo a la salud, pero sí un daño potencial. Por eso vamos a ver el listado, para que ustedes vean lamentablemente encabezado por marcas chinas. Las marcas chinas más populares están en la lista. Está Xiaomi, está OnePlus, está Huawei, varios modelos de Huawei, el Mate 9, el P9+, el Huawei GX8, el Huawei P9, otras versiones de Huawei. En el décimo lugar está el iPhone 7, está también el Sony Xperia e igualmente el iPhone 8. Son los dispositivos móviles o celulares de fabricación china, en su mayoría, que más radiaciones emiten. Lo importante de esta información no es que usted se alarme si tiene un dispositivo de lo que está en el listado. Es que utilice las manos libres o los hands free, que también no lo coloque cerca de la cama donde usted duerme para evitar la sobreexposición. En los últimos años todos hemos comenzado a tener una dependencia y un uso muy intenso de los dispositivos móviles. Y esto puede ser que en el tiempo, en estudios futuros que se hagan, puedan evidenciar consecuencias de diversos tipos de tumores, que es lo que se quiere evitar. Mientras tanto vamos a tomar las previsiones y ya los organismos de regulación están también estableciendo nuevos límites.